Ok, ¿qué onda bandita? ¿Qué rollo? ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Ay cabrón, mira, ya me está regañando el doctor Alex Lenz. ¿Por qué tienes hombres? ¿Hombres desnudos? Pues es que era lo que estaba viendo, carnal, pero... Bueno, pero pues... Es normal, ¿no? Ya es políticamente correctisísimo. ¿Qué onda bandita? Es un gusto saludarlos, decirles que ya estamos en vivo en esta gran entrevista que evidentemente pues ya les habíamos comentado que íbamos a tener con un excelente personaje que se ha desarrollado en ámbitos muy interesantes de la actuación, compadre. Y bueno, pues antes y mientras esperamos a que se conecte un poquito más de banda, queremos hoy empezar la transmisión, compadre, pues saludándote, güey. ¿Qué hay, compadre? Pensamos que te ibas a perder en el limbo, güey, pero apareciste al final. Y bueno, pues recordarles, amigos, que el día de mañana en ¿Qué pasó, Michén? Tendremos martes, martes de descuentos, martes de tianguis. Ya fuiste a comprar ¿Qué pasó, Michén, güey? Esta camisa, ¿cuánto crees que me costó, hermano? ¿Cuánto te costó, papi? 80 pesos. Madre santa. 80 pesos en ¿Qué pasó, Michén? ¿Dónde es eso? Es una... A la vuelta a la 1, justo. Justamente sobre Avenida Revolución, en frente de donde estaba la Kodak. Ajá, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Dónde está la Kodak, en frente? Sí, güey. Este, hay unos chavos que nos, este... que ahí son buenos cuates. Tienen como una... ¿Y nos patrocinan o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira a mí. Se ocupan. Tenemos que mañana vaya ahí a... Que se discutan. Entonces, es ropa muy buena y muy barata, cabrón. Esta cabrón es como 80 pesos. Está bueno. Para los que somos godines y tenemos que vivir en el enario. Hay que manejar mejor el pinche, este, el outfit. Exacto. Y bueno, pues también decirles que nuestros amigos de CUER, Corporativo Universitario de Equivalencias y Revalidación, es una gran opción para que termines tu educación profesional. También tienen opciones para nivel medio. Y bueno, pues también puedes terminar en un corto tiempo, en un tiempo que se adapte a tus horarios, brother. Una maestría, un doctorado. Y bueno, pues tienen un convenio con muchísimas universidades de la República. Es 100% legal todos los trámites que puedes realizar. Y bueno, si alguna vez dejaste alguna carrera a medias y quieres terminar, pues ahí están mis compas de CUER. Y bueno, banda, pues ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo, al actor citacuarense Ramón Medina. Medina Orellana, porque bueno, pues yo entendería que te conoces más como Ramón Medina nada más, ¿no? Es correcto. ¿Cómo estás, canalito querido? Eder, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Soy yo con el gusto de tenerte, hermano. No, pues yo bien contento de que me hayan invitado. Y ayer justamente que nos vimos el día sábado, yo te vi. Ajá, sí, sí, sí. Nos conocíamos, ¿no? Me llamó la atención porque desde cuando habíamos platicado con mi compadre, hay que invitarlo, pero no sabíamos cómo. Ya me habían invitado, ya lo había leído en este, no sé en qué red social. Yo hasta pensé que les había contestado. Te lo juro, o sea, te lo juro. No, te lo juro que pensé que les había contestado. Y este, cuando me dijo, de inmediato supe de qué me estaba hablando. Y siempre pude dar cuenta de eso. Y este, pero dije, ah, caray, dije, no, pues de un avestruz, ¿no? Y justo yo te vi de, estabas ahí del interno, entre la zona y el teatro. Te vi por ahí y se me ocurrió, pero ya habías estado como estábamos en el evento, pues no. Pero después mi compadre me dice, oye, platiqué con él, súper a todo dar. Súper buena onda y me dijo que mañana le alzamos a él, ¿no? Sí, 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 pues de una vez, ¿no? Para que la prolongamos. No, pues es un gustazo tenerte. Creo que realmente estamos de manteles largos, hermano. Ah, gracias. Y este, lo más famoso que vemos. ¿Quién va a venir? Lo más famoso que hemos tenido era este culero no avisaron. Un primo que vino, no teníamos invitado, ahí vino él. Gracias, mamón. Mi querido Ramón, por ahí te vimos. Bueno, yo vi algún estado tuyo, te sigo en tus redes sociales. Te vi por ahí en el evento de la Suprema Junta Nacional Americana, 212 años, si no me equivoco. Y bueno, saludando al ingeniero Cárdenas, ¿qué onda? Es lo que estamos platicando ahorita, hermano, es una buena historia. Híjole, viene emocionante para mí. Es que, ¿sabes qué? La verdad es que ayer que estaba ahí, de hecho, tuve la oportunidad de invitar a mis papás. El ingeniero Cárdenas para nosotros fue muy importante en 1988. Yo tenía 12, 13 años, pero para mí fue fundamental en mi forma de pensar a la postre, ¿no? O sea, siempre el haber visto esa movilización que hubo de las masas y ver la lucidez y la concurrencia. Él junto con Muñoz Ledo en ese momento, ¿no? Que fueron los que daban la cara por ese movimiento, la disidencia del partido hegemónico en esa época. Pues a mí me cambió la vida, ¿no? Para siempre me… Y en mi familia, pues bueno, siempre ha sido un tema de discusión y de debates en la mesa el nombre del ingeniero Cárdenas. Y pues ayer finalmente tuve la oportunidad de saludarlo. Tengo muy buena relación con su hijo Cuauhtémoc. Lo conozco porque… Bueno, lo conozco hace mucho tiempo. Pero yo nunca había visto de frente al ingeniero Cárdenas. Había ido alguna vez a un mítin ahí en el Zócalo y a cierres de campaña y cosas así. Pero nunca había tenido la oportunidad de tenerlo enfrente. Y tuve un minuto, un par de minutos para saludarlo y platicar con él y verlo a los ojos, ¿no? Que eso para mí fue… Pues un regalo de la vida, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, merecidamente esa medalla. Pues la verdad es que en este momento ni siquiera podría pensar en quién más podría haberla recibido. Más que él, ¿no? Sí, yo también creo y compartíamos el comentario. Una persona muy lúcida, este… Caray, ojalá haya a los 90 años. Si es que llegamos, güey, para empezar con este tren de vida, güey. Este, vernos así, cabrón, de bien. Pero bueno, pues qué gusto, nuestro querido Ramón. Recientemente vemos… Bueno, yo vi mucho la promoción que tuviste de Anillo de Bodas, en donde te estrenas como productor, cabrón. Cuéntanos. Bueno, pues fíjate que dicen mucho eso que me estreno como productor y director, pero yo realmente empecé aleatoriamente junto con la actuación, la escritura y la dirección, justo porque, pues estamos hablando de que yo empecé hace más de 25 años en esto y había muy pocas oportunidades de trabajo, ¿no? Si ahora la gente piensa que hay pocas, en esa época, pues había dos televisoras y cinco películas al año, que no sabías ni quién las hacía. Y si trabajabas con una televisora, estabas vetado en la otra. Entonces, ahí te encargo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, pues por mi perfil en ese momento, que no es el caso ahora, por mi perfil en ese momento iba a ser muy complicado, pues que tuviese yo como esta facilidad para estar laborando constantemente como actor. Entonces, empecé a escribir y a dirigir. Y Anillo de Bodas es, no recuerdo, pero no sé si es el número siete o el número ocho de los cortometrajes que escribo y dirijo. Y también he escrito, bueno, he producido y dirigido varios videoclips para Relly Barba, para Ana Victoria, la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, para Luis Enrique. Realmente, para mí la escritura y la dirección y la producción es algo con lo que he crecido de forma paralela con mi carrera como actor. Ahora, en este cortometraje, Anillo de Bodas, bueno, pues tuve la oportunidad de que me apoyaran en el municipio de Pátzcuaro. En Pátzcuaro entienden muy bien lo que genera, pues este tipo de, no es eventos, sino este tipo de producciones ahí, o sea, lo que genera el impacto que tiene ahí. Además, cualquier inversión que hace un municipio, en este caso que fue Pátzcuaro, pues se queda ahí finalmente, porque ahí vas y filmas, ahí vas y comes, ahí vas y duermes. Entonces, ahí lo filmamos, tuve la gran fortuna de dirigir a gente… O sea, tengo un casting impresionante, tengo a Patricia Reis Espíndola, que fue mi maestra. Mi maestra. Ganadora de cuatro arieles, me parece, y nominada como siete, ocho veces, ya ni sé. No Hernández, otro ganador de tres arieles y nominada otras tantas veces. Paloma Woolrich, también nominada a la Ariel, y tengo a Víctor Siveira, un gran amigo mío, que tiene una carrera impresionante también como escritor, por cierto, que ha escrito varias novelas y obras de teatro. Y tengo a Paloma Michel, una actriz impresionante, que yo la descubrí en un proyecto previo a esto, en donde yo estaba trabajando como actor, en una serie que se llama Malverde. Ahí la conocí, me gustó mucho su perfil, la vi trabajar y la invité para que fuese la protagonista del cortometraje. Y con Pablo Mendoza, un actor que también no tenía el gusto de conocer, pero de verdad un descubrimiento que voy a agradecer siempre en la vida. Y se conformó un equipo muy bonito para hacer ese rodaje de Anillo de Bodas. Es una comedia negra y ha tenido, pues arrancó muy fuerte, porque normalmente la filmación de un cortometraje, lo que dure la filmación, termina la filmación, y normalmente casi un año después estás viendo el cortometraje y empieza su corrida en los festivales. Esto lo filmamos en febrero, fue muy rápido y empezó a tener acogida en festivales muy prestigiosos a nivel mundial. De hecho, hasta el día de hoy todas las selecciones oficiales que ha tenido el cortometraje han sido en festivales internacionales donde, si ganas, que no he ganado, donde si ganas tienes la oportunidad de inscribirlo a los Óscares. Entonces, ahorita el corto, sin temor a equivocarme, se está acodeando con la élite de los cortometrajes a nivel mundial. Y hoy fue la rueda de prensa de Shorts México, que es el festival de cortometrajes más grandes de Latinoamérica, y estamos en selección oficial, cosa que me hace inmensamente feliz, porque aparte es un festival al que le tengo muchísimo cariño. Y curiosamente me habían invitado a ser jurado de guión, porque también hay un concurso de guión, y entonces por partida doble me están sucediendo ahora en Shorts México, pues estar como jurado de guión, que digo, no tiene nada que ver con la competencia de los cortometrajes, y aparte está mi cortometraje en competencia. El cortometraje tuvo su premier mundial en el festival de Guanajuato, nada más y nada menos, que es uno de los tres más importantes de México y de los más importantes a nivel mundial para los cortometrajes. Y bueno, pues también dos, tres días después tuvo su premier internacional en Los Ángeles, en LA Shorts International Film Festival, que es uno de los festivales más prestigiosos del mundo en cortometrajes. Entonces, estamos muy contentos todo el equipo, estamos muy contentos la verdad todo el equipo, no salimos de la sorpresa porque esto está empezando, y bueno, en la India fuimos finalistas también, o sea, es como que no ha sucedido este fenómeno de la victoria, pero dices, ay, carajo, o sea, como sea, estar ahí. ¿Cómo lo que ha pasado después? Sí, no, la verdad es que no lo esperábamos, realmente ese fue un proyecto que se gestó justo para trabajar con un equipo con el que yo quiero trabajar en mi proyecto de largometraje, que ya estamos preproduciendo. Y bueno, aparte, pues ahí los que más o menos enteramos un poco del tema del cine, hacerle saber que el cortometraje, pues no porque su nombre indique que es corto, es necesariamente más sencillo también, yo creo que es hasta más complicado. No es un formato menor, de hecho hay muchísimos cortometrajes mejores que un largometraje. La verdad que lo riguroso que puedes tú ser o lo exigente que puedes ser en un proyecto de pocos minutos puede ser mucho mayor que justo hasta en una película de una hora, hora y media. El cortometraje de repente sucede eso, que piensan que es como un proyecto estudiantil y no, realmente la gente en el mundo, no porque lo haga un estudiante, porque no quiero demeritar que porque sea estudiante, porque hay proyectos de cortometraje estudiantiles que son magníficos, pero a lo que voy es que la gente como que relaciona eso como un ejercicio y no. Hay historias que solo se pueden contar en menos de 15, 20 o 30 minutos, que no dan para una película y que son historias muy interesantes e incluso mucho más que muchos largometrajes. Vaya, bueno, pues caray, Ramón, hablar aquí de tu infancia en Zitácuaro, pues yo creo que ya muchos la conocemos, sabemos que estuviste en la secundaria 1, algún tiempo. En la primaria en la Madonervo. En la Madonervo. En la Melchorocampo también. Pero tú no fuiste, ¿fienes exitoso? No, habría que ver que es el éxito también. Defíneme el éxito, güey. Fue un pack. Eso sí, güey. En alguna ocasión, pues aquí el compadre Chaparro, pues salió, se ganó unas ollas. Es lo más que ha logrado. Pero bueno, ya con eso tenemos más que suficiente. Bueno, ¿haces algún tiempo a la preparatoria aquí en la preparatoria de Chorocampo y te vas a México? Me voy a México. En esa época yo me dedicaba al deporte. ¿Qué ha sido? Yo empecé haciendo pentatlón moderno en el, o sea, estuve, bueno, estuve viviendo en el Comité Olímpico haciendo pentatlón moderno y luego me enfoqué solamente a esgrima. Yo estuve en la Selección Nacional de Esgrima y entonces, pues, yo traía como esta onda del deporte y, bueno, me dediqué a eso mucho tiempo. Después viene la época en la que dices, híjole, o sea, como que empiezas este… ¿Qué voy a hacer, no? Sí, pude haber durado un poco más de tiempo en el deporte. Después me dediqué a la música y también pude haber durado más tiempo en la música, pero yo traía mucha prisa y eso no me dejaba como aterrizar mi, pues, esta velocidad, ¿no? Como atenuarla un poquito, ¿no? Entonces, yo estaba aquí y allá y quería hacer todo, o sea, traía demasiada energía y muchas ganas de saber y aprender muchas cosas y, bueno, finalmente llegué a la actuación y ya, pues, me quedé. Yo creo que te iba a preguntar, ¿cómo llegué? Dale, dale, dale. Dale, loco. A la actuación… Digo, hace rato lo dijiste muy bien, a lo mejor las oportunidades hace 20 años eran pocas, ahorita yo creo que hay más pocas. Ya, cualquiera, pero cualquiera puede hacerlo, digamos. ¿Cómo llega una persona de Zitácuaro, a México, dedicarse a una cosa, pero finalmente llegar a un lugar donde te permite hacer lo que estás haciendo ahorita, hermano? Sí, pues, mira, habría que trasladarnos al contexto, ¿no? Que estamos hablando de hace 25 años donde, pues, el internet era para, pues, ¿para cuántos? O sea, sabía que existía, ibas a una sala donde te podías conectar, pero, o en alguna biblioteca por ahí lo tenían, pero realmente no lo hacías, nadie lo hacía, ¿no? Entonces, la información que yo tenía, pues, era de los periódicos. Siempre he sido un lector, este, ha sido de los periódicos y cuando decido estudiar actuación, pues, me puse a buscar trabajo de actor en el periódico. De verdad. Pues, no sabes dónde, no sabes para dónde darle. Y, este, y bueno, pues, acuérdate que en esa época, bueno, yo no sé qué edad tengan ustedes, pero, pero en esa época, pues, si no lo saben, tú tenías que, te enterabas de que alguien conocía a alguien, que ese alguien era primo de otro alguien, y entonces le decías, oye, dile que cómo le hago. Entonces, duraba un mes, dos meses, este, tuve en esperar la respuesta para que te llegara esa información y poder ir al lugar a donde te habían dicho. Así era. Y ahora, digo, ahora lo buscas aquí y encuentras, ¿no? O sea, escuela. Y entonces, dime, sí, dime. Perdón, y, 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 y antes de llegar a este punto, porque, digo, pues, ya nos platicarás como, como fue ese gran paso con, con tu maestra Patricia Reyes Espíndola, con Luis Felipe Tobar, con Daniel Ripstein, eh, también saber, fíjate, un dato perturbado, eh, güey, para que te eches un trompo a la uña, aquí el buen Ramón tomó clases con el, con el maestro Cuauhtémoc Pichardo, que, por cierto, compuso el nuevo himno a Cittacuaro, güey, porque, aparte, aquí al señor le gusta la ópera, güey, ¿sí? Sí, pues, me gustaba mucho la, la música, yo quise ser cantante de ópera, entre las cosas que, que, este, que yo quise hacer. Sí, pues, eh, de hecho, eh, fui finalista en un concurso, nacional de ópera en Guanajuato, ahí en el, no recuerdo si fue en el Teatro Juárez o en el Principal, creo que fue en el Principal, y, este, y canté en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, ahí va, ahí va, pero, pero andaba yo, pues, traía yo tantísimas cosas en la cabeza que, que, pues, de pronto me, pues, no, es que me haya desviado, encontré mi cauce, ¿no? Y, este, profesor Cuauhtémoc Pichardo es alguien muy importante en mi vida, de hecho, es, probablemente está entre las cinco o seis personas más importantes en mi, en mi formación. Yo con él estudié aquí en la, en la, en la Casa de la Cultura, y, y con la preparación que tuve con él, pues, pude ir a audicionar para estudiar con, con este, con gente, bueno, en ese momento era Charlie Rickens, recuerdo que era el, el manager del Opera House de Nueva York y vino a dar un, un, pues, un seminario, un taller de unos meses a México, y yo con lo que sabía fui a audicionar y quedé en esa, entre los afortunados de, de, sí, sí, de, salido de, de, del profesor Cuauhtémoc Pichardo, o sea, y, este, y sí, recibí la noticia, me, me enteré de que, de que el himno de Zitácuaro, hubo una, una competencia y él, sí, la verdad es que le mando un fuerte abrazo al profe. Y la verdad es que ese himno quedó bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí, no, no lo he escuchado, pero ya, bueno, ya tendré oportunidad. Sí, sí, estuvo chido. Y bueno, ¿cómo es que llega a tu vida, este, pues, este tema de la actuación, ya, ya de manera más formal? Sí, déjame hacer un paréntesis antes de llegar a eso. Es que es bien bonito esto que acabas de decir del profe Cuauhtémoc, porque luego pensamos que, que para hacer cosas importantes, en un principio siempre hay que salirse de su lugar de origen, y no es cierto, siempre hay gente muy capaz en donde estemos, que nos puede orientar, ayudar o capacitar. Eso, eso es, ahorita que lo comentaste, de verdad que es algo que, que me parece importante recalcar. Y aquí Zitácuaro, pues, es hacedor de gente capacitada, ¿no? O sea, aquí hay mucha gente que, que tiene gran nivel, muchos, muchos nos vamos o se van. Ya me puse en el nivel de los capacitados, pero bueno, no era mi intención. Pero vamos, este, mucha gente, este, con, 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 muchísimo talento se va y otros se quedan, pero es muy, o sea, sí los encuentras aquí. O sea, no, no están en otro planeta, pues. Y bueno, retomando lo de la actuación, pues, en mi búsqueda, en mi búsqueda de, de sentirme cómodo en un lugar, siempre he tenido la, la ferviente idea de que, si estás, si estás a gusto, quédate, si no estás a gusto, vete. Si estás a gusto, pero no te va a dejar nada, vete. Sí, y así, ¿no? O sea, es como, siempre he pensado que es, es muy elemental la vida y nosotros la complicamos y en esta búsqueda tomé una clase de actuación con, con Julio Arriola, un maestro que todavía tengo mucho contacto con él, un gran amigo, este, tomé una clase donde duraba cuatro horas la clase y yo estuve atento las cuatro horas y entonces dije, ah, caray, esto está muy raro, o sea, como que mi inquietud se calmó y entonces dije, por aquí es la onda y al final de cuentas, pues, no estaba peleado con todo lo que yo había picoteado todo el tiempo, ¿no? Pues, digo, el deporte, la música, o sea, como que estaba por ahí. Entonces, pues, como actor, pues, tienes la fortuna y la, siempre la, pues, la invitación a que hagas algo similar a lo que, para que explotes tus otras cualidades o talentos, ¿no? ¿Ya sabías que iba a ser, más bien, era algo que ya le traías, el ser, de como dices tú, al que le gusta el fútbol agarra la pelota de nada, no, pero digo, un actor... No sabía, fíjate que cuando me dedicaba al deporte, cuando, de las, mis papás vivían aquí en, en este, en Sitácuaro, y entonces yo tenía la tarde del sábado en el comité olímpico y el domingo libre, pero en ese entonces hacías casi cuatro horas en el camión y llega a la terminal, o sea, como que no era práctico venir, ahora haces dos horas de terminar la terminal, este, no era práctico venir a los fines de semana, entonces la tarde del sábado y el domingo yo la utilizaba para meterme al cine, iba al cineplaza o al palacio chino o a donde vivieras, un montón de salas de cine para ver un montón de películas. ¿Al cine Teresa también se metió? No, es eso. Bueno, es eso. Te han platicado. ¿Me contaron? Te contaron. Sí tienes cara de que te informas. De que te informas. Y este, y, y sí, o sea, al tiempo dije, claro, yo ahí traía eso, pues traía eso en la mente y no, y no, pues como que sentía que tenías que estar tocado por el dedo divino para, yo pensaba que alguien te decía, ay, yo te quiero para mi película, o sea, yo no sabía cómo se llegaba a hacer una película, no sabía que se estudiaba la actuación, no sabía que había una audición, o sea, cosas con las que, pues, no te topas en la vida. Y bueno, pues ya te vas después dando cuenta de cómo, pues, cómo está la jugada, ¿no? ¿Tú qué tanto creerías, Ramón, que la constancia muchas veces sustituye al talento? Siempre, la constancia, la perseverancia, la necedad, es lo que hace que estés en el lugar donde quieres estar. Hay sus garbanzos de alibra, ¿no? Pero no puedes estar pensando en que te vas a sacar la lotería sin comprar el billete, ¿no? Entonces hay que jugarlo y hay que ser necio, ¿no? ¿Ya viste, güey? Y lo hemos platicado, fíjate, con la gente que ha venido, platicamos con ahí un jugador, Rodolfo Pipila Vilchis, no sé por ahí. Ah, el Pipila, sí, sí lo ubico. Y platicamos justamente esto, Ramón, de, pues, digo, hay gente que podemos jugar 50, podemos jugar 100, podemos jugar, pero hay uno que tiene algo que es distinto a todos, ¿no? Y el Pipila, digo, en su forma de trabajo y como lo hizo en algún momento, pues, llegó allá, llegó a donde estás. Entonces, digo, mucho será muy, serás muy talentoso, pero mucho tiene que ver también la disciplina y la constancia para llegar ahí. Creo que es el 90%, la disciplina, la constancia, la perseverancia, este, y, pues, sí, el, el, o sea, las oportunidades te tienen que agarrar trabajando, ¿no? O sea, es muy difícil que, porque si no, la oportunidad se va. Y, pues, son como los tiros de una pistola, o sea, los primeros dos sientes que tienes todavía la carga llena, pero después ya dices, ah, ya se van acabando. Ay, ya valió, madres. Déjame hacer aquí un breve, este. Hay saludos, hay saludos. Hay saludos, mi querido Ramón. Te manda saludos el maestro Luis Gabriel Urquiza. No sé que tanto lo conozcas, pero. Te mando un abrazo, mi querido Luis Manuel Urquiza. Se parece mucho a Luisito Rey, al papá culero de Luis Miguel. Por aquí, Lupita Coria, te manda saludos. Saludos, saludos, Lupita. Eh, Claudia Fabiola Cruz dice que me encantó su papel en El Recluso. El recluso. Ese personaje es muy bueno, eh. Ese es de los que más cariño le tengo, fíjate. ¿Por qué, bueno? Pues es que no es un personaje fácil. Era un personaje, de hecho, ahí salgo cantando unas áreas de ópera. Entonces, el personaje tenía que cantar. O sea, estaba escrito así. O sea, no fue un, no fue una casualidad. No es que, ay, déjame cantar. No. Déjame cantar. Así era, así era. Y el personaje tenía interacción con, tenía un elenco tremendo esa serie. Y el personaje, pues, era el custodio de la cárcel. Y en la cárcel había repartidos entre los custodios que estaban a cuadro, 10, 15 arieles. No sé cuántos. Pero estaban, este, Gustavo Sánchez Parra, Luis Felipe Tobar. O sea, ese nivel de actores. Y yo tenía que, este, picudearme constantemente con todos ellos. Entonces, ese tiene su, o sea, ahí te encargo. Oye, por aquí. Y fue mi maestro, Luis Felipe Tobar, aparte, ¿no? Y lo tenía que someter y golpear y demás. No insultar. O sea, tiene su gracia. Ahí te va por las veces que me regañaste. Claudia nos pide que si puedes mandarle un saludo a la banda casquibana. Claro, un saludo a la banda casquibana. ¿Cómo no? A los casquibanos. Por ahí está de money, güey. Y por ahí, fíjate que una compañera de trabajo, no diré su nombre, dice, le das un beso por mí. Ándale, pues, ven. Ven acá. Pues, bueno. ¿Está bien? ¿Al aire o después? Me lo voy a dar ahorita que terminemos. Saludos para Mónica Salas. Mónica Salas, saludos. Dice Enrique Salvador, saludos desde Tacuaro. Saludos, saludos. Ade Vázquez, te dice, saludos, Ramón. Ade, ¿qué tal? ¿Cómo estás, vecina? Enrique Salvador, vecina. Sí, desde Coatepec, sí. Dice nuevamente Enrique Salvador, buen pianista, el maestro Pichardo. Gran, gran pianista, gran músico. Toca como siete, ocho instrumentos, aparte. Cabrón, está increíble. El violín, la guitarra, el piano, y otros de viento, no sé qué. Debería escuchar el nuevo himno, por ahí. Lo escucharé, sí. Está lindo, está bonito. Le pregunta Moni Salas, que es conocida, dice, ¿cuál ha sido el papel que más te ha gustado interpretar? Es muy complicado, este, no, 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 no sabría decirte, o sea, es que hay, hay, sí, bueno, pues hay unos, hay unos que la verdad de pronto ya ni me acuerdo, ¿no? Pero, pero, pero que les tengo cariño, hay, hay muchísimos, ¿no? Hay, hay muchísimos, este, personajes que, que he disfrutado mucho interpretar y, bueno, espero que se sigan sumando, ¿no? Oye, yo aquí tengo una pregunta, ¿por qué siempre sales de villano, cabrón? Porque eso es lo que tú ves, pero también salgo de otras cosas. Bueno, es de villanos que cantan también, pero, pero, si te has dado cuenta, digo, es una cosa. Sí, es, o sea, me, sí, le gusta mucho, ¿sabes qué pasa? Que, eh, no sé si haya hecho más villanos que personajes de otro tipo, pero sí me toca, eh, normalmente ponerme en la, pues en la piel de personajes con, con presencias fuertes, ¿no? Y que, que, que luego ni siquiera tienen que ser malos, pero, porque ha habido personajes en los que, digo, pero, ¿por qué dices que era malo? O sea, era, no era malo. Ay, no, bueno, es que te veías muy, este, imponente, digo, ah, ok, digo, bueno. Por ejemplo, este personaje del XL, cabrón. Ah, el XL. Ese XL, por ejemplo, ese es un personaje al que le tengo mucho cariño. O sea, sí fue parteaguas en mi, en mi vida profesional. Eh, y ese personaje, no sé si ubiquen ustedes a, ustedes al actor Flavio Peniche. Sí, sí. Un peladote, bueno. Tuve un problemita, pero bueno, ese, ese no es el tema. Él, él, este, pues, en ese momento estaba yo trabajando con TV Azteca. Bueno, no estaba teniendo trabajo en ese momento con TV Azteca, pero él, él le habían ofrecido ese personaje del XL. Y, y no lo pudo hacer. Entonces, me lo encontré en una fiesta, justo de, de la televisora. Y me dice, oye, qué bueno que te veo. Dice, márcale mañana a fulanita de tal. Y, este, y dile que hablas de mi parte. Dice, porque hay un personaje que yo no pude hacer y que se me hace que tú lo puedes hacer. No, madre. Entonces, le hablé y me dice, y curiosamente, que era la manager con la que, con la que trabajamos allá. Eh, me dice, Ramón Medina. Le digo, sí. Dice, no me lo vas a creer. Dice, tengo tu foto en mis manos en este momento. O sea, yo estaba viendo un, así de, así de, ¿sabes qué? Puedes viajar la semana que entra. Sí. Ah, bueno, pues te me vienes a Colombia. Puedes tal. Tú, la negociación fue, o sea, fue muy rápida. Y vámonos para Colombia. Y justamente, aquí está el chato. Chato García. Y se pregunta a Ramón cómo se da la llegada del cártel de Zapos. Ah, pues así fue. Justamente. Fue, pues fue una, una, pues Flavio Penich se le voy a agradecer toda la vida. Mi querido Flavio. Se rifó. Se rifó. Es que entre amigos en la, en el gremio, o sea, uno pensaría que hay como mucha, la gente luego piensa, no, mucha envidia. La verdad es que nos ayudamos todos, ¿no? Y la envidia, bueno, la envidia existe en todos lados, ¿no? Pero, pero la verdad es que me ha tocado toparme con gente bien bonita en mi vida, la neta. Como ustedes, evidentemente. Esperamos que estamos en esos cinco que tienes ahí. En esos cinco, sí, ¿no? Claro. Esta entrevista es un parte de aguas para mí. Yo no sabía, hermano, hasta ahorita que estábamos revisando el, el, pues el currículo, la experiencia que traían, el tema de Cappadocia. Cappadocia, sí. Fue de las primeras. Pero fíjate que yo dije, la serie ni la vi. No, no la vi. Pues en esa época, esto fue para HBO. Ajá. Y en ese momento, pues tenías que comprar la serie, era, comprabas los DVDs y tampoco era una cosa tan accesible, ¿no? O sea, era. La televisión había salido una vez cada mes. Yo la, y la verdad es que yo tengo muchísimo tiempo que no, que no tengo una, o sea, un monitor, sí, pero una antena o un, o pagar un cable o un sistema de cable tiene 20 años, no sé cuántos años tendrá que no lo tengo, ¿no? Hasta ahora con las plataformas que empezamos, que empecé otra vez a tener televisión. Pero en ese momento, ¿no? Y nunca la vi. Pero, este, sí, pues hice unos capítulos en la tercera temporada. ¿Tenías factores también de primer nivel? Sí, sí, pues estaba con Dolores Heredia, con Alejandro Camacho. O sea, eran las escenas que yo tenía, eran con ellos, de hecho. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo una escena muy bonita que hicimos ahí, un plano secuencia ahí, que estaba muy interesante en la oficina de la directora, que era Dolores Heredia. Y ahora Dolores es súper amiga mía, mía. Sí, ha venido aquí a la casa, aquí al Zitacuar, ha estado aquí en el pueblo. Bueno, con esto concluimos, saludos. Dani Velázquez dice que saludos a Ramón, que quiere una foto contigo. Este, pues. ¿Dónde está? Se deje caer. Pedro Moreno, excelente actor 100% citacuarense. Saludos al buen Brandon Rebollar, que te manda saludar. Saludos. Cuervo Universidad, gracias compas. Nos dicen, ¿qué tal el proyecto de la vida de María Félix? Ay, ese proyecto. Fíjate que parece audicioné, yo creo que como más de un año para el personaje, para personificar a Emilio Elindio Fernández. Y no voy a decir los nombres de la terna final, pero estaba picuda. No, no, no. Actores, buenos amigos míos. Y este, y lo siento, no, 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 lo siento. Me tocó, nada, así pasa, no. Nada, así pasa. O sea, otros, o sea, siempre es así, ¿no? Unos para allá, otros para acá y así funciona. Pero, este, yo siempre fui muy gustoso del cine de la época de oro del cine mexicano. O sea, la verdad es que soy fan del cine mexicano, sobre todo de esa época. Y Emilio Elindio Fernández para mí siempre fue alguien a quien he seguido siempre, ¿no? Desde niño me ha gustado su cine. Y cuando me dieron la noticia de que iba a personificar a este personaje, hijo. Fíjate que me pasó algo muy curioso con Emilio Elindio Fernández. Hace años, cuando vivía todavía su hija Adela, un día un amigo fotógrafo me tomó unas fotos en un estudio y él era amigo de Adela. Y entonces Adela, un día, me vio las fotos junto con su amigo y me habla este fotógrafo y me dice Oye, Ramón, ¿puedes venir a tal lugar ahorita? Le digo, sí, ¿qué pasó? Bueno, pues como que me sonó raro, ¿no? Me dice, es que Adela, la hija del Elindio Fernández, te quiere conocer. Dije, pues voy para allá, pero corriendo, cabrón. Entonces llegué, la conocí y ella me dijo, es que tengo un proyecto que a mí me gustaría que hicieras a mi papá. Y se murió Adela. Y entonces fue ahí así como que, así, ching, ¿no? Digo, no llegó a más la conversación. Fue una cosa que ella vio una foto y dijo, es que te pareces y me gustaría hacer un proyecto contigo porque traigo una cosa y estás poca madre para mi papá. Y bueno, pasó el tiempo, no pasó nada, realmente no sucedió nada, no hubo un gran avance y bueno, falleció Adela. Y después de eso, grabando yo una serie de piratas que se llama Sitiados, grabamos en el interior de la Casa Fortaleza del Elindio Fernández. Y yo nunca había ido a la Casa del Elindio Fernández, ahí en Coyoacán. Y cuando entré, dije, ah, caray, o sea, empecé a ver la casa y dije, ay, aquí se grabó tal cosa. Dije, ah, no, es la Casa del Elindio Fernández. Así me di cuenta. Como que yo llegué, no, como que no, no, no me cayó el 20, no me había caído el 20 que estaba en la Casa del Elindio Fernández. Y entonces, en el salón, uno de los salones principales, el salón principal, donde está esta escalinata famosa que siempre fotografiaba, donde salía ahí Dolores del Río y Columba Domínguez caminando en sus películas, este tenía un, hay un cuadro, hay una, bueno, es una fotografía que está bastante grande con la mirada del Indio Fernández. Entonces, estaba yo ahí y me le quedé viendo a la foto y le dije, dije, un día, así, y de pronto llega esta audición. Bueno, la verdad es que como actor, pues al paso del tiempo aprendes a que es una audición y olvídate de ella, porque si no puede ser muy frustrante, ¿no? Cuando no quedas, ¿no? O sea, al final le cuentas, me quedo y dije, guau. O sea, dije, ya la historia del Indio Fernández, yo ya traía ahí una, o sea, una seguida. O sea, yo ya traía esa onda y finalmente sucedió. Ahora, lo que te decía hace rato, me tocó la oportunidad trabajando, ¿no? No te sucede de la nada, obviamente, ¿no? Hace rato dijiste algo muy, digo, los que somos pocos conocedores de la forma que se maneja el cine, dijiste, me tardé un año en las audiciones. ¿Cuál es el proceso? Es decir, participas, no das y luego vuelves a inventar, ¿cómo? No siempre es así, a veces te llega la invitación de forma directa, a veces audicionas, ahí te dicen de inmediato te quedaste, bueno, nunca es de inmediato ahí, o sea, es de inmediato, te hablo dos, tres, cuatro días después, ¿no? Aquí la verdad es que fue un proyecto como que se pausaba o se caía, entonces como que cuando me decían, oye, es que otra vez Palindio Fernández, decía, ay, otra vez, dije, ya, ya, o sea, ya, ya dije, pues ya me vieron tres veces, o sea, qué necesidad, yo ya, ya como que hasta, como que ya te cae medio gordo, ¿no? Porque dices, sientes que no te quieren a ti, porque dices, bueno, ya lo hice tres veces y era para que me hubiesen dicho, o sea, ya no me estés jodiendo, ¿no? Pero era más por el asunto de que, pues de que el proyecto se detenía y no se lograba, entonces como que volvían a retomar las audiciones. Eso fue con ese personaje, ¿no? Yo te quiero preguntar, porque hay un proyecto muy chido que a mí me llamó mucho la atención y sobre todo que ya alguien de nuestra comunidad, güey, haya sido parte de una marca como Walking Dead. Esa madre fue un spin-off, ¿no? Fue un spin-off de Fear the Walking Dead. ¿Qué onda ahí? Pues... Está muy cabrón, ¿no? Sí, 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 es una experiencia, es una experiencia muy, muy interesante. No, muy bien, o sea, todo muy bien. De hecho, yo no sabía para qué estaba audicionando, porque lo querían mantener, pasa, pasa más seguido de lo que creen, ¿eh? Los actores luego tenemos muy poca información de lo que estamos haciendo en una audición. Eso dificulta muchísimo las cosas para una mejor, pues, un mejor performance, ¿no? En tu audición. Por eso luego yo le digo a mis compañeros actores que digo, ni te preocupes tanto, güey. O sea, quieren ver si te pareces a lo que quieren ver y después ya te llamarán y te dirán de qué se trata realmente si te quieren. Porque luego nos estamos inventando personajes o llegamos ya con un personaje, con una propuesta de personajes que dices, pues no sabes ni qué quieren, güey. Entonces audicioné para esto que se llamaba... ¿Cómo le habían puesto? Octopus. Una serie que se llama Octopus. Yo pensé que era el 007 o algo así, pero dije, no, no, creo que le vuelvan a poner. No, ya sabes cómo... Y entonces, pues, hice la audición y la tienes que hacer en inglés y en español. Total, que ni lo hice en inglés, ¿no? Mi personaje no habla en inglés, porque sucede en México la historia. Pero, pues, de pronto me quedo y me hablan y me dicen, no, felicidades, te quedaste. Y yo, ¿en qué, cabrón? Gracias, la de Octopus. ¿Y eso qué es, no? Porque, pues, no sabes qué es. Sonaba como una del santo, ¿no? Sonaba como una del santo. Y, este, efectivamente. ¿Con calma la muerte? Bueno, también, güey. Ah, no, 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 no tengo el... Ahora terminando, vamos a ver. Como experiencia sería bueno. Eventualmente un personaje. Y entonces, cuando me dicen qué es, yo la neta es que nunca había visto la serie tampoco. Pues me puse a ver, pero no había, no encontré nada. Pero todavía no estaba esto de las plataformas, como ahora, en ese momento que lo hice. Entonces, esto tiene muy poco, muy poco de existir lo de las OTTs, ¿no? Pero me pongo a buscar y lo que encontraba era The Walking Dead, ¿no? The Fear of the Walking Dead. Porque, pues, yo creo que estaba en la tercera temporada también, o en la cuarta, no recuerdo. Pero todavía no estaba como en televisión abierta en los canales de cable, de estos sistemas de cable, ¿no? Entonces, pues, me puse a ver de qué se trataba. O sea, sí sabía que era de zombies, pero no sabía cómo estaba la onda. Entonces, ahí, pues, informándome de eso, ¿no? Y luego tampoco tuve los capítulos completos hasta que llegué ya a Ensenada, a grabar, que me los dieron. Entonces, ya los pude leer. Pero realmente, pues, yo lo que leía eran escenas. Entonces, pues, luego es complicado. Pero, pues, bueno, la verdad es que es un trabajo que disfruté muchísimo. Tuve la fortuna de convivir y trabajar de forma directa con Rubén Blades, que también es un tipo al que yo siempre idolatré. Entonces, y tuve muy buena relación todavía tiempo después. Estuve bastante tiempo en comunicación. Ya tiene mucho que no le escribo ni nada. Pero, pero, este, sí, sí fue un, para mí fue muy bonito conocer a Rubén Blades, ¿no? Me, 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 te paso. ¿Cómo te fue con Paramédicos? Paramédicos también es una serie bonita, la verdad, que, pues, de las primeras, de las series pioneras, ¿no? Ya hechas en este formato, pues, sí como rudo, crudo, este, de, de la vida real, cotidiana, de, de las cosas fuertes que suceden, pues, en el, en el del día a día, ¿no? Me tocó estar en ese, estuve en el, la última parte de la primera temporada y el inicio de la segunda temporada, también con un elenco impresionante, ¿no? O sea, Irene Azuela, Raúl Méndez, este, Rocío Verdejo, la verdad es que fue una, una experiencia muy, muy, muy bonita y, bueno, dirigida en ese momento. La dirigían varios directores, este, Alejandro El Patas y Fernando Robsar. A mí me tocó trabajar en la primera temporada con, con Robsar y también en la segunda y una parte con, con El Patas, que para mí, fíjate que ellos dos, junto con otro par de directores, me parecen de los mejores directores de actores que tiene México. Fíjate que yo, yo alguna vez por, por X oí, vi en un, no me acuerdo si fue en el Universal, don chingas, lo vi, y me llamó la atención porque lo vi en la Ciudad de México. Dije, ah, mira, ¿dónde vengo a encontrar un paisano? Algo que era como, así es, Nesa, que eras como un policía. Ah, sí. Uy, 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 uy. Es que, fíjate que, esa, es que, a mí, la premisa era buenísima, es que existen estas series en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? CSI Miami, CSI no sé qué. Y entonces, esta, esta, no se logró esta serie, se hizo el capítulo piloto y se llamaba CSI Nesa. O sea, CSI Nesa, o sea, en vez de CSI, estaba genial, güey. Y entonces, y los casos, pues era, era comedia la, la serie. Y, pues, estábamos grabando en, en Nesa y, y fíjate que pasó una cosa, una cosa que sí me generó miedo brutal, así. Y, resulta de que estábamos grabando una escena. ¿En una colonia de Nesa? En una colonia de Nesa y teníamos seguridad de la policía y demás. O sea, todo bien. El asunto es que había un, una escena donde iba un carro, creo que yo ni estaba en esa escena, yo estaba como en el, en el camper. Y se fueron a grabar atrás de un carro y pasaron afuera de una secundaria donde unos chavos, unos chamacos estaban peleando. ¿En la vida real? En la vida real. Y, entonces, pues, iban con la cámara grabando y la gente, los padres de familia que llegaron ahí como a separar a los hijos. Yo, yo no vi, yo eso no lo vi. No sé qué tan grande era eso. Pensaron que estaban grabando eso para subirlo a las noticias y que se arm, se juntó la gente, se juntaron cientos de personas. Mami. Para quitarnos la, porque yo de repente llegué, llegaron juntos y de la gente empezó a aparecer y yo estaba vestido de policía. Y, entonces, la bronca era conmigo. ¿Cómo mami? Sí, pues, la gente, no, gente, no, yo, yo no sabía para dónde moverme y me quería subir al camper y no me dejaban. Y, entonces, de repente, una señora me reconoció y yo les decía, es que, hey, hey, pero, o sea, era una turba. O sea, te hablo de, de cientos de personas, o sea, doscientas personas había. O sea, se juntaron así, en, en cosa de minutos, se juntaron y dijeron, aquí no van a venir a grabar. O sea, como que estaban muy molestos de que la gente fuera en esa. Tienen razón, que, que vayan nada más a grabar como cosas malas que suceden ahí cuando en todos lados suceden, ¿no? Entonces, como que se juntaron a evitar eso. Pero, pues, la bronca es que se estaban poniendo el ambiente extremadamente álgido. Y yo vestido de policía. Oye, te iban a hacer como en esa película, ¿no? No, que nos diga el credo. Esa está muy fácil. ¿Qué película es? Que fue un cuatro cortometrajes. Puta, ahorita se me fue el nombre. Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Diciste la de Seriván 4. Seriván 4 se llama esa película. No, o peor, como Canoa, ¿no? Bueno, que eso sí sucedió, ¿no? O sea, que, o sea, una cosa sí. O sea, sí sentí que era un asunto como dije, no, sí, sí, sí tuve miedo. Pero me reconoció la señora y dijo, no, sí, sí es actor. Y luego, pues, estábamos filmando con celuloide y querían, no, es que quítenle el cassette. Es que este no tiene cassette, señor. O sea, es una película. Ni los grabamos a ustedes, aparte. Oye, Ramón, y por ejemplo, digo, ahorita platicando un poco del folclore mexicano, ¿no? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, el poncho, pues, crecimos, por ejemplo, con estas películas del cine no tan de oro mexicano, ¿no? Las verduleras y la pulquería. No sé, digo, tú con tu bajada. Geniales, geniales. ¿Qué verdad, hermano? Te voy a decir, en gran parte que yo me haya dedicado a las actuaciones por las películas, así te lo digo, de Mario Almada, de Jorge Luque, de Jorge Rivero. O sea, pues, son las que veíamos en el fin de semana. ¿Estabas con Mario Almada? Lo dirigí, cabrón. Ah, mami. El único cortometraje que hizo él en su vida, lo hizo conmigo. Y el tipo, yo trabajé con él cuando él tenía 89 años. Y es un cortometraje bien bonito, debe estar bien bonito el cortometraje. Lo pueden buscar ahí en YouTube, se llama El Sastre, pónganle El Sastre. El Sastre, Ramón Medina o Mario Almada, pónganle y ahí aparece. Y bueno, pues también, es que con una carrera, cuando te dedicas a esto, te suceden regalos de la vida que nunca te imaginaste que pudieras tener. Y pues haberlo dirigido a él, para mí fue de estos regalos de la vida de los que hablo. Bro, bueno, ahorita leemos todos los saludos, banda, porque ya tenemos bastantes. Pero vamos a hacer una dinámica contigo, mi querido Ramón. Que bueno. Uy. Ahí se trata de pelotear los temas. Vamos a hacer una escena. Sí, o sea, vamos a seguir con ropa todos aquí en el estudio, digo, no te preocupes. No hay que quitar la ropa, eso sí, ¿no? Nadie va a perder la ropa. Bueno, la primera se llama ¿Qué prefieres? ¿No? A ver, compadrito. Compadrito. Uy, ya me puse nervioso. ¿Qué prefieres, mi estimado Ramón? ¿Un restaurante mamón de Polanco o la calle del hambre de aquí en Ciudad? La calle del hambre, pues esa ni la pongas. O sea, obviamente la calle del hambre. ¿Un restaurante polanqueño? No. ¿Qué prefieres, mi querido Ramón? ¿Crispy cream o corundas con crema? Corundas con crema, pues era lo que se comía en el recreo, que me hablas, en el receso. ¿El campo o el set? Ay, si está cabrón. Sí. Es que justamente yo vivo una, no sé cómo llamarlo, pero como una dualidad, una doble vida, en el que justo me divido entre el campo, porque sigo viviendo, yo todavía tengo, o sea, como una parte de campo, y es en el campo yo crecí, y el set de filmación, en los dos lugares son los lugares que más feliz me siento en la vida, justamente. Ahí sí no sabría qué decirte. ¿Corridos alterados o la ópera? La ópera. Los corridos alterados, no sé ni cuáles son los corridos alterados. Los que están de moda ahorita que... ¿No son los tumbados? Ándale, adiós. No, pero no, no los, no, no tengo, no tengo mucha información. No, el otro día, no, bueno, me pasaron unas vergüenzas, así de, yo estaba necio, de, no, le digo, este, que el medio peso. Y el medio... Digo, con todo respeto, digo, la verdad, no tenía el gusto. Ese, entonces ya hay uno que le se llama medio peso. Entonces no dijo el medio metro, güey, ¿no? Mi querido Ramón, ¿qué prefiere? ¿Lechitas, Doña Siria o Canelas del Pichón? La, la lechitas. ¿Perros o gatos? Los dos. Tengo bastantes de los dos. ¿Caballos o motos? Caballos, mil veces, sí, totalmente. A ver, fíjate, esta está chingona, ¿eh? ¿Qué prefiere, Ramón, la Prieta Chula o un Tesla? La Prieta Chula. Vamos, ahí está, ahí está la Prieta Chula. Dale, contesta la banda, ¿qué es la Prieta Chula, bro? Es una Jeep 1998, que tiene su, su, este, su historia de heroísmo, ¿eh? Este, ha ido a rescatar aquí, bueno, hasta patrullas me ha tocado ir a rescatar. Ah, bueno, no, fíjate que, ah, mira, esa no me acordaba, pero bueno, esa es como de las importantísimas, ¿no? De la Prieta Linda, de la Prieta Linda, y esa, esa Jeep, este, yo le tengo muchísimo cariño. Cuando lo del cacique, pues también, pues fue la que rifó, ¿no? Bueno, no, no, no voy a poner aquí a adornarme, ¿no? Pero, y este, pero bueno, me ha tocado así que, que, ay, este, puedes venir. Y un día, ahí fui a sacar unos carros de una barranca, y eran las patrullas que iban en persecución de alguien. Y se quedaron ahí, pues, porque, pues, sí estaba feo, ¿no? Y sí, sí ha sido. Te invitamos a ti y a la Prieta Linda. La Prieta Linda, sí. A dar el rol. A dar el Rolex. ¿Qué le vas? ¿Si te acuerdas, Ciudad de México? Los dos tienen su, casi, no, la verdad es, me gusta mucho la ciudad también. Y bueno, pues, si te acuerdas. Dirigir o actuar, hermano. Ahí sí está, cabrón, este, probablemente dirigir me guste más que actuar, sí. Vamos, cabrón. Zombies o narcos colombianos. Ninguna de las dos, cabrón. Se puede decir. O sea, realmente a mí, o sea, la neta, o sea, ni una ni otra. Bueno, pero hablando a nivel actoral, ¿qué te ha divertido más? ¿Estar en un tema de zombies o? O personificar esos temas del narco, ¿no? Es que, de zombies, bueno, he sido zombie también. No en Fear the Walking Dead, pero también he sido zombie. Y es muy divertido hacer zombie. Y sabes que, o sea, definitivamente la actuación y todas las expresiones artísticas, estoy convencido de que son catárticas. Y hacen que canalices, obviamente, muchísimas cosas que como ser humano luego, pues, pueden llegar a ser peligrosas. Yo estoy seguro que si no fuese actor, quién sabe qué sería, cabrón. Y entonces cuando hago esos personajes y maldigo y golpeo y demás, digo, ay, qué bueno que lo hago aquí. Porque si no, o sea, quién sabe qué andaría haciendo. Oye, ahorita tocó un tema muy importante. El tema de la actuación con la sanación incluso personal. Me llegó el caso, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky. Y, digo, no sé en el ámbito actoral qué tan importante representé. Pero, digo, haz este juego, esta dinámica de, ¿actúas la vida? ¿Actúas las heridas que uno tiene? Sí, totalmente. Es una forma de sanación, 100%, obvio. Yo siempre he pensado que todo el mundo deberíamos de experimentar la actuación. Y si no en un escenario, por lo menos en ejercicio, sí deberíamos de hacerlo. Porque sacas muchísimas cosas. Es una terapia hermosa, la verdad. Bueno, y para terminar, ¿qué prefieres, Ramón? Ah, ¿ya terminamos? No, la sección, la sección. Porque todavía nos falta otra, compadre. ¿Prefieres armas de fuego o el florete? Realmente yo lo que me dedicaba era la espada, no el florete. Porque son tres armas. Es el sable, la espada y el florete. Yo era espadista. Pero el sable es láser, ¿no? No. Bueno, o sea... No lo sé. No lo sé, pero me gustan mucho las dos. La verdad es que... Ahora, bueno, es que a las dos me dediqué. Me dediqué al tiro también en el Estado Mayor un muy buen rato. Y pues sí, como que las dos se me facilitan mucho, ¿no? Y bueno, las armas nunca las he dejado justo por la actuación, ¿no? Que constantemente tengo que estar hasta en entrenamiento, ¿no? He recibido muchas veces entrenamiento de manejo de armas y de táctica y demás. Digo, para la actuación, ¿no? No me estoy vendiendo como comando, ¿no? Pero sí como policía de Nesa, Eduardo. Como policía de Ciesa y Nesa. Ahí ya tenemos, ¿no? A ver, esta segunda dinámica, mi querido Ramón. Queremos que nos diga lo primero que se tenga a la mente con los siguientes conceptos. ¿Sobres? Bueno, pues... Está chido, hombre. No diga que no. ¿Familia? Todo. Es todo. La familia es todo. Sí, sí, sí. La familia es este... Pues este es tu cordón umbilical, ¿no? Sí, sí. Lo más chingón. Gran relación llevas ahí con tus papás, ¿no? Grandísimas. Son mis mejores amigos y cada que tengo la oportunidad, pues vengo a estar con ellos. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana, sí. Cine. Cine. La profesión más bonita que existe en el planeta, para mí. Dios. Hay que tenerle mucho respeto, sí. Política. Muy buen tema de conversación, muy buen tema para sobremesa. Política, pero en mi caso no para, o sea, no para dedicarme a ella. Porque aparte, su familia, hay un asunto político y su familia participa. Digo, le hemos visto, me ha tocado tener algunos asuntos en aquella zona. Y hay alguna situación y van a dialogar, a debatir. Sí, al final de cuentas, todo mundo hacemos política. Sí, sí, sí. O sea, todo mundo, todo mundo hacemos política. O sea, el concepto de política, pues, lo haces constantemente, ¿no? Estás participando siempre en las mismas discusiones de cómo generar una cosa u otra. Eso ya es hacer política. Pero, digamos, como dedicarte a eso, a un partido, a unas elecciones, a estar en un puesto político, pues, yo definitivamente y mi familia tampoco. ¿Religión? Religión, no profeso ninguna. Soy muy respetuoso de todas las religiones. Lo que te haga mejor ser humano siempre, pues, siempre será bienvenido. Y si lo encuentras en la religión, bienvenido sea. Capadocia. 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 La primera vez que trabajé con HBO. ¿Walking Death? Fear the Walking Dead. Una gran experiencia. Es enorme, enorme, literalmente, por lo que es este proyecto. Será un proyecto gigantesco en el cual, pues, sí, sí tuve un crecimiento importante en mi carrera. Anillo de bodas. Anillo de bodas, mi proyecto consentido. Ahorita, eso es lo que estamos, en lo que estoy, pues, todavía invirtiendo toda mi energía, tiempo. Estamos con todo, ¿no? Con anillo de bodas. Esperemos darles muy bonitas noticias. ¿Monarca? Monarca. Otro parte, es que hay muchos parteaguas, pero Monarca fue, de verdad, un, sí, 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 fue una catapulta más en mi carrera. O sea, la verdad, muy importante, cómo no. Y además me dejó grandisísimos amigos, ¿no? O sea, Osvaldo Benavides se convirtió en mi nuevo mejor amigo, ¿no? De esa, a partir de esa serie. Juan Manuel Bernal, Irene Azuela. La verdad es que son amigos que se quedaron para siempre. Patricia Reyes Espíndole. Mi maestra, maestra de actuación y, este, una gran persona que siempre está ahí para ayudarte en lo que ella pueda. De hecho, di un taller de actuación apenas en su escuela a raíz de anillo de bodas que estuve trabajando con ella. Me invitó y dimos el taller y estamos, este, planeando dar otro taller ahora en septiembre. Si el tiempo nos da, que yo estoy viendo como que sí, como acomodarlo para que, dar un taller de actuación para cine ahí en la escuela de Patricia Reyes Espíndole, que es MM Studio. ¿Luis Felipe Tobar? Maestro de, probablemente al maestro que más le he aprendido en la vida. Es un tipo que conoce el set como pocas personas en el mundo, te lo aseguro. Arturo Ripstein. Gran maestro, gran director de cine, una sensibilidad para dirigir que difícilmente puedes experimentar con otra persona. Cena para tres. Mi primer protagónico. Ese fue una comedia romántica dirigida por Juan Carlos Blanco. Y ahí tuve, pues la fortuna de ser la manzana de la discordia entre dos mujeres divinas. Amparo Barcia, una actriz española, y Fabiana Persábal, que me acabo de reencontrar. Bueno, nunca nos hemos perdido la pista, pero me encontré con ella ahora en Guanajuato, en el Festival de Cine. Y condujimos la parte de la clausura. Sí, el primer protagónico siempre va a tener un lugar muy especial. ¿Cuál? Este papi, te perdiste en sus negros ojos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estás enamorado, güey. Es que ese XL pensé que era la talla de tu calzón, carnal. Y por último, hermano, Zitácuaro. Zitácuaro, pues imagínate el lugar donde yo crecí, donde está todo mi bagaje, todo lo que soy, pues se generó aquí. La parte más importante en el crecimiento de una persona, pues la tuve aquí, ¿no? O sea, yo me fui de aquí en la adolescencia y toda mi infancia, pues aquí fue. Entonces, pues soy el ser humano, o sea, todos somos el ser humano que nos construimos en la infancia y la adolescencia, ¿no? Después de ahí, pues nos vamos ahí medio acomodando ciertas cosas, pero realmente nuestra esencia siempre, pues es donde… Pues la parte formativa más importante que tuve en la vida fue aquí en Zitácuaro. Y aparte yo creo que, bueno, quienes te hemos visto aquí en Zitácuaro, te conocemos, siempre hemos destacado esa parte como del buen pedo que tienes. La camaradería, ¿no? La camaradería que nos ha perdido. Pues también es que de repente, ¿cómo decirlo? Realmente no somos tan importantes. Esa es la verdad, o sea, basta que te sientas… No, pero basta que sientas que lograste algo para que la vida te ubique. Entonces, te ubique en tu realidad y a mí la vida siempre me está dando mis pastillas de Ubicatex. Es una constante en mi vida. Entonces, pues yo digo, pues no, no tendría por qué, pues por qué levitar, ¿no? O sea, dicen, te subes un ladrillo y te mareas. Bueno, pues la verdad es que ese ladrillo ni me ha subido, o sea, ni me interesa. Y si lo he hecho, pues lo siento mucho con quien haya tenido un comportamiento negativo. Pues bueno, lo siento, les pido disculpas. ¿Cómo no? Con todos los que maltrataste siendo el XL, cabrón. Ah, bueno, pues… No, ese… Ahí de propia mano acabé como con el 60% del elenco de la serie. ¿Por eso es broma? Sí, había… no me acuerdo, pero era una broma que se hacía. O sea, acabé con medio elenco, güey. Ya te decían el coí, cabrón. Ándale. Déjame leerte algunos saluditos. Te manda saludos Sergio Antiveros, dice que muy buen actor. Muchas gracias, Sergio. Y Ana Iniestra dice saludos al excompañero de primaria de mi hermana. Ah, mira, sí, saludos, saludos. Audiel Padilla te manda saludos. Saludos. Y Enrique Aguilar también. Alex Álvarez, saludos, Ramón. A todos, mucho un abrazo. Maricel Rojas dice saludos al actor. Qué orgullo, Zitácora tiene grandes elementos. Me encanta su sencillez. Y tenemos a nuestro amigo el Doc, Salvador González Soto. Saludos desde Lagrante, Nostitlan. Ándale. Se acordó Tlaloc de que era un laguito. Saludos desde Ciudad Neza. Gracias, compadito. Hoy, hoy que, bueno, según revisamos los niveles o las estadísticas que nos arroja la página, fíjate que sí hay un cierto sector de morros que nos escucha. Ah, mira. ¿Tú qué mensaje les dirías? Porque, por ejemplo, digo, tú, yo te considero alguien exitoso. Gracias. Que llegó a ser lo que realmente disfruta y lo que le gusta. ¿Tú qué le dirías a las generaciones nuevas, algunos tres o cuatro consejitos como para llegarle a ser exitoso? Fíjate que no, o sea, no hay mucha, no hay nada que inventar. O sea, realmente todos sabemos que hay que tener dedicación, perseverancia, necedad. Hay que ser valientes, sí. Y de verdad no escuchar, no escuchar, o sea, de verdad no escuchar a la gente. Nunca somos tan buenos como nos dicen que somos, ni tampoco somos tan malos como nos dicen que somos. Lo que vamos a escuchar en nuestra etapa de formación toda la vida van a ser puros cuestionamientos. Nos van a decir que lo estamos haciendo mal. Ahí es donde tenemos que hacer caso omiso y hacernos los sordos. O sea, realmente saber para dónde vamos y trabajar por ello. Yo siempre le digo a mis compañeros actores que están empezando, incipientes o como les quieran llamar, les digo, es que todos los días, esto es un trabajo de 365 días al año. Y no quiere decir que estés ocho o diez horas trabajando en esto, pero una llamada telefónica, una lectura, escuchar algo que tenga que ver con lo que tú quieres hacer, algo en pro de lo que tú quieres hacer, con eso estás ya trabajando, ya estás moviendo la energía para eso. Entonces, yo lo que sí les puedo decir, hagan caso omiso de la gente que les dice que está difícil o que no se puede. Todo está difícil, pero si te fijas, todos vivimos en el mismo planeta. O sea, el pastel está para todos. O sea, no hay, no hay, o sea, no es que tengas que irte a Júpiter para lograr tu objetivo. Aquí está, o sea, está, y ahora cada vez las distancias para todos son mucho más cortas. La de la información, ¿no? Por ejemplo, esa distancia que antes sabía que yo les platico, que tenías que esperar al otro día. Fíjate, nada más al otro día para leer el periódico y ver si había una oportunidad. Yo hablo de la actuación, que digo, era casi nulo, no había nada en el periódico. Pero para buscar trabajo en otras cosas, también tenías que esperar un día y estar tachando. Yo agarraba y me iba ahí a una tienda ahí del Sambor, me iba a leer periódicos a todos, ¿no? A ver dónde había trabajo de actor, pues así era. Ahora ya no. Entonces, pues el pretexto, el pretexto pues lo pone uno, ¿no? Sí, digo, hablo por mí, no estoy en los zapatos de la gran mayoría de la gente, evidentemente. Pero yo sí creo que siempre hay formas de llegar al objetivo que uno desea. Y es trabajo, perseverancia, no hay más. ¿Ya ves, compadre? Como en el TikTok, ¿cuáles son tus tres personas más famosas en tu celular? No tengo TikTok. Bueno, lo bajé. Pero con la pregunta del TikTok, más bien, ¿cuáles tres personas que son las más famosas que tienes en tu celular? Ahí vas a querer que les hablen, güey. No, 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 más bien preguntando, ¿alguien de esas, alguien que digas este sí es famoso? ¿Famosos? Tengo su teléfono, cabrón. No, pues de un chorro, güey. ¿Tú te metrás, cabrón? No sé, ¿de la talla de quién? ¿De la talla de quién? Algún actor internacional, tal vez. Este... Que digas este... Famoso aquí de... Bueno, pues tengo un montón de amigos muy famosos. Pues es que tampoco el mundo en el que nos movemos no es, este, no es tan grande, pero, pues, famoso, famoso. Ahorita, por ejemplo, es muy famoso, Faisi, por ejemplo. Él es muy buen amigo, ¿no? De hace muchísimos años. Pues, no sé, es que no sabría quién. ¿Algún actor internacional? Actor internacional. Este, pues Rubén Blades, güey. Soy más o menos famoso, güey. No sé si te lo ubiques, güey. No, efectivamente que sí, como chico, ¿no? Este, Colman Domingo, uno de los protagonistas de Fear the Walking Dead, del Moreno, también es muy buen amigo. No, pues, pues, te topas así con... Y lo mismo, son gente tan, tan sencilla, cabrón. O sea, no, no hay esta cosa de que los ves en un, en una vitrina, un pedestal, no. No, 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 no. Y bueno, hacia el futuro, así como nos hablaste de cómo el proyecto del Indio Fardanes fue llegando a ti, porque dicen que hay cosas que aunque te quites, ¿no? ¿Qué te gustaría que llegara más? ¿En dónde te ves? ¿Qué te gustaría hacer más? Bueno, ahorita estoy muy, muy enfocado con mi proyecto de largometraje. Estoy en ello. Y eso es lo que realmente ambiciona ahorita. Sobre todo por la época que viene de incertidumbre con respecto al tema de la inteligencia artificial. Entonces, se va acabando el tiempo como para contar historias de la forma en la que todavía las concebimos. Va a haber mucho proyecto, mucho producto realizado con inteligencia artificial. Entonces, pues, eso también hace como que todavía te dé un poquito, te presione un poquito para realizar tus proyectos. Pero tengo muchas historias, tengo muchos proyectos que he escrito para películas que realmente, pues, ya, o sea, digo, ya, ya quiero hacerlos, ya. Eso es. Y lo que ven en el inter de la actuación, siempre y cuando sea algo interesante y que, pues, económicamente también me convenga. Bueno, pues, si tienes un proyecto en donde podamos salir él y yo, pues, nos puedes hablar. En este programa, miren, estamos saliendo los tres, ¿no? Bueno, sí, pero... Ya estás, ¿no? De policías, güey, aunque nos maten luego, luego, güey. Así llegando, ¿qué pasó? Pues, güey, ya, güey, ya con eso decir que salimos al centro. Y hablando, por ejemplo, de las películas que siguen en Citeacuero, digo, ¿sabes quiénes son los actores que salieron en Citeacuero? Que era mucho este tema, ¿no? De, oh, 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 años, ¿no? Sí, fíjate que, no, que me creas que nunca vi, nunca vi películas de estos personajes. Incluso estaba grabado en un... Pero sí tengo amigos que venían a grabar, por ejemplo, este, Guillermo Quintanilla venía cada rato a Citeacuero a grabar películas. Sí, sí lo ubican a Guillermo Quintanilla, es un tipo, un pelado de muy buena facha, de bigote, que habla así, ¿no? No, no, no. Es Guillermo Quintanilla, ha hecho de esta película, o sea, tiene... Pues de hecho creo que es el tercer actor mexicano con más películas. Video Homes. Video Homes. Sí, él, creo que Mario Almada tenía el récord Guinness, luego uno de los Reynoso, no recuerdo cuál de ellos, y luego él tenía, o sea, era como el tercer lugar en Video Homes. Pues también vino mucho Fabio Peniche. Fabio Peniche venía mucho para acá, pero no, fíjate que yo ahí no tenía relación todavía. Ya éramos buenos amigos y me decía, ay, fui a tu pueblo a hacer esto, pero no, todavía no, o sea, no teníamos una relación tan estrecha como la tenemos ahora. ¿Cómo te quedó el ojo, güey? Bueno, pues no vamos a hacer una película contigo, pero sí te queremos agradecer tu tiempo, Ramón. La verdad, qué chido que, pues que te des el tiempo de venir a este tipo de espacios y que nos platiques, Ramón. Pues yo creo que todas las personas que se hayan dado el tiempo de escuchar toda la transmisión, algo se quedaron positivos. Ay, ojalá, porque bueno, pues de tantas cosas que dice uno, es que es complicado, ¿no? También la responsabilidad de la palabra, es, hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que dices, porque luego no sabes qué tanto repercutan tus palabras, para bien o para mal. No, muy bien, muy bien, en esta ocasión muy bien. Todo bien, hermano. Pues bueno, nada más recordarles y agradecerles a nuestros amigos de ¿Qué pasó mi Chen? El día de mañana tienen martes de tianguis, grandes descuentos, vean nomás la camisa chula, aquí la de mi compadre. 80 pesotes. 80 baritos. Y también tienen buenos jerseys, buenos tenis, está llegando mochilas, bueno. Chandales, mochilas. Dice una vuelta banda, está muy buena la ropa, son saldos bastante chidos en ¿Qué pasó mi Chen? Y recuerden que en Cuer pueden ustedes terminar esa carrera universitaria que por XOE dejaron a medias, hermano. En Cuer es donde pueden estarlo generando. Y bueno, pues por ahí tendremos también alguna plática con su director y con mucha banda. Gracias a todos los que están conectando, a nuestra amiga Gisela Sosa, a Sebastián Morales, a la licenciada Jenny, saludos a La Pato. Y bueno, mi querido Ramón, pues gracias. Gracias, ahí si quieren enterarse de qué ando haciendo, pues estoy en Instagram. ¿Redes sociales, hermano? Es arroba Ramón Medina, guión bajo oficial en Instagram y en Facebook Ramón Medina Orellana. Y pues ya no más. Pues YouTube está mi canal, Ramón Medina Orellana. Ahí tengo, sí, y en Vimeo también tengo ahí un canal. O sea, no recuerdo cómo, pero bueno, con mi nombre lo pueden encontrar. ¿Ya pronto viene el OnlyFans? Si de verdad me supiera que me va a generar buenos ingresos, lo haría. Pero yo creo que ya, o sea, ya, tengo que haber 50 años, cabrón. Bueno, pues ya era cerca. No, no estoy como para ganar dinero. No te pongas, no te pongas, pero bueno. Gracias, banda. Nos saludamos pronto. Saludos. Hasta la próxima. Saludos a Cate. Bye. Gracias. Gracias a Ponchazo. Y aquí, faltó decir.